Hola, hoy voy a estampar usando Born Pretty placa BP-11. Esta placa viene de BornPrettyStore.com. Si estás interesado, hay unos enlaces abajo en la descripción del video. Apliqué una base transparente y dos a tres capas de pintura acrílica blanca para obtener un color más sólido. Cuando se haya secado, aplico un esmalte transparente. Utilizaré una esponja de maquillaje y aplico colores amarillo, lila, rojo y azul. Ahora con mucho cuidado, coloco la esponja en la uña y presiono la esponja con un movimiento giratorio. Ahora aplico un esmalte transparente. Meto un bastoncillo en agua y limpio alrededor de mis uñas. Empezaré con los círculos cerrados y usaré un esmalte negro para estampar. Aplico una línea de esmalte negro a través de la orilla de la imagen y con el raspador, retiro el exceso y rodo el sello en la imagen. Ahora que tengo la imagen en el sello, trato de centrar la imagen y rodo el sello en la uña. Limpio alrededor de mi uña y aseguro que mi placa y sello estén limpios y listos para la próxima imagen. Voy a repetir el mismo proceso para las demás uñas. Voy a repetir el mismo proceso para las demás uñas. Voy a repetir el mismo proceso para las demás uñas. Y aquí termino con un esmalte transparente. Gracias por acompañarme. Si te gustó este diseño, te agradecería un like y suscríbete si gustas. Hasta la próxima.